La FGR logró que seis pandilleros del barrio 18 sean condenados a penas de 100 y 75 años de prisión. Más detalles a continuación. Tribunal Quinto contra el crimen organizado en contra de seis sujetos pertenecientes a la pandilla 18 revolucionarios, específicamente de la cancha de Ciudad Delgado, en donde se dieron tres hechos, de los cuales han habido cuatro víctimas. De los casos, sería en el primer caso, son dos víctimas las cuales fueron desmembradas y encontradas en el interior de la finca Martania, en este caso de Ciudad Delgado también. Para este hecho se ha condenado a seis pandilleros, en los cuales se ha dado una condena o un fallo de carácter condenatorio a cada uno de los imputados, de los seis imputados, siendo los nombres de Jonathan Josueva San Paneagua, alias El Cuajo, Jorge Daniel Orantes Paneagua, alias El Abuelo, Diego Fernando Enríquez, alias El Diego, Alexis Adonai Ramos, alias El Lonnie, Elías Nahum, alias Nahum y Ismael Enrique Amaya Rodríguez, alias El Quique. Para este caso, calificado como homicidio agravado, se ha condenado a cada uno de los imputados. Son tres delitos, dos homicidios agravados y un caso de desaparición de personas. Serían 75 años para el señor Jonathan Josueva San Paneagua, alias El Cuajo, serían 75 años de prisión. Para el señor Diego Fernando Enríquez Cabrera, alias El Diego, 100 años de prisión. Para el señor Alexis Adonai Ramos Vigile, alias El Lonnie, son 100 años de prisión. Para el señor Jorge Daniel Orantes Paneagua, alias El Abuelo, 100 años de prisión. Para el caso del imputado Elías Nahum Larios Sedíos, alias Nahum, son 75 años. Y para el caso del imputado Ismael Enrique Amaya, alias El Quique, son 100 años de prisión en total. Siguiendo en el mismo tema, la FGR ha solicitado ante el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado que envíe a juicio a los pandilleros Daniel Salvador Baires y Cristian José Núñez Morales por el delito de agrupaciones ilícitas. Se realizará lo que es la audiencia preliminar en contra de los imputados Daniel Salvador Baires Pérez y Cristian José Núñez Morales, acusados del delito de agrupaciones ilícitas, quienes fueron detenidos el día 15 de abril del 2022 en la zona del Cantón Monteverde de Candelaria de la Frontera, quienes se disponían a huir del país a causa de la presión que realizaba por el régimen de excepción. Por lo cual en este día se llevará a cabo la audiencia preliminar en la cual se solicitará lo que es la apertura a juicio. Son pandilleros de la Mara Máquina, de la clica San Leonardo, Daniel Salvador Baires Pérez con el rango de primer palabrero y Cristian José Núñez Morales con el rango de gatillero dentro de la estructura que opera en lo que es la zona de Apopa, en la colonia Chintuc 1, Chintuc 2, San Leonardo, San Nicolás y otra. En otro caso está otro grupo de pandilleros de los cuales son más de 100 personas que están guardando ya detención provisional por el delito de agrupaciones ilícitas.